Pa' demostrarte de verdad, que tú eres todo lo que quiero, que te convertiste en mi sueño Necesito una oportunidad, pa' demostrarte de verdad, que tú eres todo en mi vida Y que no tengo otra salida ¿Y cómo dices? Necesito una oportunidad, para mostrarte y demostrarte Que sin ti ya no puedo más, no puedo más, no puedo más Oye mi china, mira, sabes que eres mi vitamina, mami Regálame tu cariñito, sí, sí, anda, mira, pero perdóname un poquito Necesito una oportunidad, para mostrarte y demostrarte Que sin ti ya no puedo más, no puedo más, no puedo más Regálame tus besos, mi amor, te pertenezco Caloba mis deseos, estremece mi cuerpo Necesito una oportunidad, para mostrarte y demostrarte Que sin ti ya no puedo más, no puedo más, no puedo más Quiérame, 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 quiérame Como yo a ti te quiero Necesito tus besos Ay, mi amor, me estoy muriendo ¡Epa! ¡Ajá! ¡Sensado! Necesito una oportunidad, la oportunidad Necesito una oportunidad, la oportunidad De enseñarte y demostrarte que a tu lado quiero hallarme con mi locura y amarte Necesito una oportunidad, la oportunidad Oye mira, sin ti no puedo vivir, es que me muero si no estás aquí Necesito una oportunidad, la oportunidad Deja que te arrope el sentimiento que siento en cada momento Necesito una oportunidad, la oportunidad Oye mamacita, tú me vuelves loco Si, 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 me patina el coco ¡Eso! ¡Qué rico! Luis y Jorge Morales Dos hermanos que vienen haciendo furor en materia musical Con su grupo Sensa Nosotros al regreso sabremos muchos más detalles acerca de ellos Y venimos con Belleza al Natural Ya regresamos ¿Por qué no te fui sincero? ¿Cómo hago para entregarte en mi vida? Si me duele tu partida Y eres todo lo que quiero ¿Cómo hago, cómo hago, cómo hago para hablarte? Necesito demostrarte Esto que me está matando Necesito una oportunidad Pa' demostrarte de verdad Que tú eres todo lo que quiero Que te convertiste en mis sueños Necesito una oportunidad Pa' demostrarte de verdad Que tú eres todo lo que quiero äres